Bajo el Berlín actual se encuentran los restos de la Alemania nazi. La ciudad fue el campo de batalla del siglo XX. Y hoy, sellados y olvidados bajo las calles, yacen los secretos de su oscuro pasado. La megalomaníaca visión de un loco enterrada bajo este parque. Esta habría sido la autopista hacia su sueño, su Germania, que habría perdurado mil años. Y esto es lo único que queda de aquello. Una ciudad subterránea a prueba de bombas abandonada junto al metro. Ahora mismo se puede oír el metro. Es una cápsula del tiempo del terror. Eso es un arma. ¿Un arma? Lo crean o no, comenzó inocentemente con cerveza. Menudo tamaño, todo esto estaba lleno de cerveza. He conseguido un permiso especial para visitar el subsuelo de la ciudad y averiguar por qué el mundo de la superficie no se hunde en el subterráneo abandonado hace tiempo. Si no volvéis a verme, decidle a mi madre que la quiero. Retiraremos las capas del tiempo para descubrir la guarida secreta de Hitler. Berlín. Ciudades bajo tierra. Berlín. La guarida de Hitler. Con tres millones y medio de habitantes, Berlín es la capital de Alemania. Es joven, según el patrón europeo. Pero en sus 700 años de historia, ha sufrido más transformaciones que cualquier otra capital del mundo. Sin embargo, fueron los sucesos del siglo XX los que dejaron la huella más profunda. Paseando por la ciudad, el Berlín antiguo es prácticamente irreconocible, pero sigue estando ahí y más cerca de lo que pensamos. Soy Eric Geller y estoy en Berlín, zona cero de algunos de los principales conflictos del siglo XX. Desde el destructivo reino de los nazis hasta el miedo inspirado por el muro, la ciudad está llena de oscuros secretos. Pero la mayor parte de su mundo subterráneo no ha sido explorado hasta ahora. Recorreremos las calles de Berlín para revelar algunos de los principales ejemplos de ingeniería de guerra. Nos adentraremos bajo los modernos rascacielos y las líneas del metro y entraremos en los centros neurálgicos secretos y abandonados de uno de los regímenes más brutales del mundo occidental, los nazis. Señor Sasha. Hola. Hola, Eric. Gracias por ayudarme. Sasha Kiel es miembro de la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín. El grupo se fundó en 1997, solo ocho años después de la caída del muro. Él y su grupo eran mi llave para acceder al subsuelo. Sasha, ¿por qué es importante para ti que Berlín y el mundo conozcan este secreto? Porque es una cápsula del tiempo, de la historia de la ciudad, y siempre podemos aprender de ella. Cuando no se conoce, estás condenado a repetirla. Sasha y su grupo han sido los primeros en pisar muchos lugares nazis y comunistas olvidados y sellados bajo las calles. En los últimos diez años han encontrado un camión alemán enterrado a nueve metros de profundidad en el estrato subterráneo de los nazis, cargado de armas, cascos, cuadernos a medio escribir e incluso instalaciones del Pacto de Varsovia. Un mundo oculto que durante siete años ha conseguido soportar las toneladas de presión que se acumulan sobre él. Me reuniría más tarde con Sasha y la Asociación Mundos Subterráneos, pero primero quería explorar por mi cuenta. Mi primera parada fue un barrio del Berlín Oriental. Ahora la calle está llena de apartamentos, pero hace más de 60 años era uno de los centros neurálgicos del partido nazi. La Cancillería de Hitler, el Ministerio de Propaganda de Goebbels y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich estaban aquí antes de ser destruidos por las bombas aliadas durante la guerra. Toda una ciudad-búnker interconectada por carreteras y coches. Hoy la mayoría de los búnkeres han sido destruidos. Pero aún quedaba una construcción nazi en pie. Fue el Ministerio de Tráfico del Tercer Reich, conocido por la construcción de las famosas autopistas alemanas. El edificio estaba abandonado y lleno de agujeros de bala, pero conseguí entrar en el patio trasero para ver si encontraba pistas de un búnker perdido. Todo lo que nos rodea estuvo en el Berlín Oriental. Estos son impactos de bala de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de trabajadores llenaron una vez el Ministerio de Tráfico, que debió ser uno de los principales objetivos aliados. Eso significa que, sin duda, debía haber un búnker en caso de ataque. Esto parece la entrada de un refugio. No está abierto al público. Las condiciones son muy malas. Esto podría derrumbarse a mi paso. Voy a bajar poco a poco. Ando con mucho cuidado, porque no sabría decir qué antigüedad tienen estas tablas. Puedo ver las cámaras desde aquí. Esto es un pasillo que conduce a otra serie de búnkeres. Estaba a más de cuatro metros bajo el patio del Ministerio de Tráfico y a 140 de donde estuvo el búnker del Führer, ahora destruido. El lugar donde se quitaron la vida Hitler y su compañera Eva Braun. A pesar de encontrarse cerca, no hay pruebas de que el búnker del Ministerio de Tráfico y el de Hitler estuvieran conectados, pero sí de que hubo túneles que unían este refugio con el metro y el aeropuerto. Muros derrumbados me impedían encontrar esas vías de escape subterráneas. Este es el lugar al que me gustaría acceder, pero no sé si puedo. Parece ser un laberinto de habitaciones, pero esto me impide avanzar. No puedo entrar. De todos modos, voy a intentarlo. De nuevo, si no volvéis a verme, decirle a mi madre que la quiero. Parece que aquí había un cuarto de baño. Hay hornos, así que seguramente esto era una cocina. Algunos de estos refugios tenían cocina. Había restos de cocina, sistemas de ventilación y tuberías intactas desde la caída de los nazis. Esto está como uno imagina que es un búnker. Es una pena que no pueda entrar. Por desgracia, uno de los muros se ha derrumbado, pero Shasha y la Asociación de Mundos Subterráneos no tardarán en investigar esta zona para reconstruir las pistas del pasado. Acababa de entrar en contacto con el misterioso subsuelo de Berlín. Había una sala enorme que se había derrumbado y he tenido que rendirme, pero me han dicho que hay un gran laberinto de refugios en esta ciudad y yo voy a encontrarlos. Hay miles de búnkeres ocultos bajo las calles, pero no fue tarea fácil construirlos. Berlín es el nombre eslavo de Pantano, ya que la ciudad se asiente en la zona más baja del valle glacial Berlín-Varsovia, originado durante la Edad de Hielo. Pero construir una ciudad sobre esta ciénaga implica que no se puede excavar más de tres metros sin encontrar agua. ¿Cómo pudo construir Hitler más de mil búnkeres bajo las calles? Gracias a otro dictador, Napoleón III, que le preparó el camino. Después de ser derrotado por los prusianos en la Guerra Franco-Prusiana en 1871, Francia fue obligada a indemnizar al nuevo imperio alemán. La mayor parte de ese dinero se destinó al subsuelo. Berlín por fin podía permitirse utilizar la costosa pero efectiva tecnología de bombeo e impermeabilización para crear una infraestructura subterránea. El metro fue construido a comienzos del siglo XX y los primeros 11 kilómetros de túneles estancos fueron excavados bajo el suelo arenoso de Berlín. 33 años después, como preparativo para la inminente guerra, los ingenieros alemanes dirigidos por el arquitecto de Hitler, Albert Speer, iniciaron el difícil y anónimo viaje bajo tierra. Desde entonces el subsuelo berlinés ha sido sinónimo de secreto. Mientras que los monumentos y edificios nazis transformaban el paisaje, bajo el suelo la construcción avanzaba en una proporción de 1 a 3. Eso significaba que por cada metro edificado en la superficie había al menos 3 metros bajo tierra. Y este mundo oculto de Hitler sigue estando ahí. Es peligroso, oscuro y está enterrado a 45 metros de profundidad. No es fácil acceder, a menos que se sepa dónde buscar. Cuando Hitler llegó al poder, tenía planes para transformar Berlín en una ciudad que rivalizara con la antigua Roma. Llamó a su visión Germania. Y como los romanos, encargó edificios que impresionaran e intimidaran. La mayoría de sus planes se frenaron con el inicio de la guerra en 1939, pero en algún lugar bajo este parque aún queda parte de esa Germania. La arquitectura siempre fue una pasión de Hitler. E ideó una serie de proyectos para los futuros monumentos cuando tenía poco más de 30 años. Una época en la que la Alemania nazi parecía una fantasía inalcanzable. Pero el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y su fantasía estaba a punto de hacerse realidad. Uno de sus primeros encargos fue transformar Berlín en una ciudad digna de ser la capital de su Reich milenario. Llamaría la nueva ciudad Germania y sus edificios imitarían el estilo de los de la antigua Roma. Hoy aún quedan restos de la Germania nazi. ¡Dietmar! Hola, Eric. ¿Cómo estás? Muy bien. Sasha me envió a conocer a su colega Dietmar Arnold, presidente de la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín. Aquí había un monumento al FIRE. Dietmar es historiador y experto en el subsuelo de la ciudad. Él y su grupo han delineado el mundo subterráneo de Hitler, del que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Vuelve a explicarme qué es Germania. Germania era el plan urbanístico que tenía Hitler para convertir Berlín en la capital del mundo. Los nazis querían dominar el mundo y necesitaban una gran capital para ello. Pero Hitler necesitaba una gran capital y además que transmitiera el mensaje del Reich. Para él la arquitectura era mucho más que edificios, era la palabra en piedra, como solía decir. El arquitecto que contrató para transmitir ese mensaje fue Albert Speer. Juntos se dispusieron a rediseñar la capital y Dietmar tiene los planos que lo demuestran. Me mostró los planos de la capital que soñaba Hitler, pero muchos de los edificios nunca fueron construidos. Sin embargo, se excavaron una serie de túneles subterráneos que todavía existen bajo nuestros pies. Fueron llamados los túneles del eje y se diseñaron para la circulación de millones de ciudadanos desde y hasta el mundo nazi. Hoy están ocultos bajo el parque Tiergarten. ¿Quieres un casco? Sí, lo vas a necesitar. Vale. Bien, vamos allá. ¿Tiro de esto? Sí. Ya puedes pasar. Voy a entrar en un túnel del tiempo. Descendí 15 metros y retrocedí más de 60 años hasta lo que ellos llaman los túneles ciegos. Así que es esto. Es uno de los últimos restos de Germania. No estoy seguro de ver muy bien, pero creo que eso es agua. El suelo está inundado. El techo está a 6 o 7 metros. Y veo refuerzos. Hay mucho eco. Hola. Igual que en las montañas. Las autovías subterráneas tenían que estar acabadas en 1950 y se extenderían casi 2.500 metros. Pero solo se terminó un 10% y me encontraba en medio de la que habría sido la autovía de cuatro carriles de Hitler. La carretera estaba a 9 metros bajo la avenida peatonal de desfiles que conducía al mundo soñado de Hitler. Aún se conservan casi 300 metros de túneles a tres niveles de profundidad. Dos habrían servido para la entrada y salida de vehículos y el más profundo era para el metro. Hoy los túneles están llenos de agua procedente del terreno empapado que hay bajo el hormigón. Pero si Hitler hubiera finalizado su obra, yo me encontraría en medio de una de las autovías más importantes del mundo por la que circularía la gente para entrar y salir del centro neurálgico de la Alemania nazi. Estamos viendo la que habría sido la autopista de Hitler que habría conducido a su mundo soñado, la Germania, que duraría mil años. Pero esto es lo único que queda de aquello. Lo que hace que estos túneles sean mucho más impresionantes es su construcción. Estos muros de hormigón habrían tenido que soportar el enorme peso de los edificios que Hitler planeaba construir encima. El Führer ideó edificios que habrían eclipsado a los más famosos del mundo como una de sus inspiraciones, el Arco del Triunfo de Napoleón en París. Hitler encargó a Speer la construcción del suyo, que iba a ser cuatro veces más alto y seis más ancho que el parisino, con un peso de más de 400 toneladas. Eso es mucho para el inestable suelo arenoso de la ciudad y la autovía subterránea. Pero el arco era solo el principio. Los planes de Hitler para Germania comenzaron en 1935 y se basaban en dos enormes avenidas que se cruzaban. La existente, Unter der Lindenstrassé, o Avenida Bajo los Tilos, sería prolongada y ensanchada hasta 60 metros. Habría sido renombrada Eje Este-Oeste y la cruzaría un eje incluso mayor llamado Norte-Sur. El Eje Norte-Sur se inspiraba en la famosa avenida parisina de los Campos Elíseos, solo que a la alemana se le habrían añadido 20 metros más hasta una anchura de 120. El Arco del Triunfo con 120 metros de altura se habría situado al principio. Este eje Norte-Sur debía ser el recorrido oficial de desfiles de Germania y los túneles que Timmar y yo estábamos explorando la habrían liberado del tráfico. Empequeñecidos por los inmensos edificios del Reich, las multitudes habrían recorrido esta ruta hasta el Volkshalle o Sala del Pueblo. Su localización al final de la vía de desfiles habría requerido la desviación del río Esprit. El Volkshalle debía medir casi 300 metros de altura y habría tenido la cúpula más grande del mundo. Seis veces mayor que aquella en la que estaba inspirada, el Panteón de Roma, permitía un aforo de entre 150.000 y 180.000 personas. La Gran Sala de Granito habría sido el punto central de Germania y habría pesado más de 550 toneladas. Pero nunca se construyó. De hecho, los ingenieros afirman ahora que el calor corporal desprendido por las 170.000 personas habría causado tanta condensación de humedad que habría llovido desde el techo. Nunca se hicieron ni el eje norte-sur ni el arco triunfal. Speer calculó que habría transformado la faz de toda la ciudad para 1950. Los proyectos empezaron en 1935, pero en 1941 Berlín ya era un campo de batalla y su atención se centró en la construcción de búnkeres. Los túneles bajo el parque son uno de los pocos restos del malogrado mundo soñado de Hitler. Hoy, más de 15 metros los separan de la ciudad que se había planeado en la superficie. Pero solo el suelo supone una presión de 30 toneladas por metro cuadrado. ¿Habrían soportado los túneles el peso de Germania? Ni siquiera Speer estaba seguro. Sabía que los grandes planes de Hitler pondrían a prueba los límites de la ingeniería. Así que Speer empezó a hacer pruebas. Construyó el GBK o edificio de comportamiento de carga en un lugar cuyo suelo presentaba unas condiciones similares a las del emplazamiento del arco. A continuación vertió 12.650 toneladas de hormigón para crear una construcción que imitara la presión ejercida por cada uno de los pies del arco. Esta equivaldría a 1,2 meganeuton o más de 20 toneladas por metro cuadrado. Si el suelo se hundía más de 6 centímetros, el suelo de Berlín no soportaría el arco ni la mayoría de los enormes edificios de Germania. Se hundió 17 centímetros en tres años, lo que significaba que la mayoría de las edificaciones de Hitler habrían sido imposibles de construir. Pero este no aceptó los resultados. Speer seguía buscando nuevas formas de reforzar el suelo cuando empezaron a caer las bombas en el verano de 1940. ¿Debería el mundo preocuparse por este lugar? Creo que es necesario conservarlo porque es uno de los últimos restos de Germania y si se rellena o se daña no habrá nada tangible para recordar la locura urbanística de Hitler. Cuando no se recuerda la historia corres el peligro de repetirlo. No hay que olvidar. Así es. Berlín suele ser llamada la ciudad más reconstruida del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial casi un 60% de estos edificios fueron destruidos. Incluso hoy las viejas construcciones son derribadas para dejar espacio a las nuevas. Pero el pasado de Berlín aún se conserva en el subsuelo. Tras ver los grandes planes de Hitler y Speer para Germania era obvio que nunca soñaron en construir algo para dejarlo enterrado. Irónicamente eso es todo lo que queda de su legado. Cuando la guerra fue inminente Speer no tuvo más remedio que dirigir su atención al mundo subterráneo. Debía hacer un Berlín a prueba de bombas. Se calcula que hay más de mil búnkeres enterrados bajo la ciudad. Algunos fueron destruidos como el del Führer, otros han sido abandonados como el que vimos en el Ministerio de Tráfico y otros permanecen ocultos bajo casas y oficinas. Incluso hay uno bajo esta gran estación de metro. ¡Dietmar! ¡Hola, Dietmar! ¡Buenos días! ¡Hola! Me alegro de verte. Igualmente. Volví a encontrarme con el experto en subterráneos Dietmar Arnold en Alexanderplatz o Plaza de Alexander en el Berlín Occidental. No tardó en mostrarme uno de los mayores descubrimientos de la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín. Situada justo en la boca de metro de Alexanderplatz, los usuarios pasan junto a esta puerta cada día. Dietmar me pidió que encubriésemos su localización para que la gente no intente explorar este peligroso subterráneo por su cuenta. Entramos en uno de los refugios antiaéreos civiles más grandes de la ciudad y la gente que espera el metro arriba no tiene ni idea de su existencia. Escucha, ¿puedes oír ese ruido? Sí, es el metro. Es verdad, lo oigo. Durante la guerra el ruido no significaba que el tren estaba llegando a la estación, sino que cientos de bombarderos atacaban la ciudad. Dos millones de toneladas de bombas fueron lanzadas por los aliados sobre Berlín durante la guerra, lo que supone unas 800 toneladas al día hasta 1945. Al final, se calcula que el número de bajas causadas por el bombardeo aliado fue de 600.000 a un millón. En 1945 solo había búnkeres para albergar al 10% de la población, pero entre aquellos que conseguían llegar a un refugio construido por el gobierno, no hay datos de ninguna muerte a causa de las bombas. Esto se debe en parte al suelo arenoso de Berlín. Cuando caía una bomba, el suelo absorbía el impacto de la explosión. El búnker oscilaba como un barco y los muros que protegían a la gente permanecían intactos. Explícame cómo fue la construcción de este búnker. Ahora nos encontramos a unos 12 metros de la Plaza Alexander, a unos tres pisos de profundidad. Sobre nosotros el techo se encuentra a tres metros de altura. Los muros de hormigón miden unos dos metros, así que este era uno de los refugios más seguros de la zona. Los muros tienen dos metros de grosor, el techo tres, y sobre él otros tres metros de suelo arenoso que absorbía el impacto de las explosiones. Es algo exorbitante comparado con los patrones normales de construcción. De hecho, la cantidad total de presión que puede soportar este techo es 2.500 veces la de un edificio normal. Actualmente, los inmuebles se construyen para soportar solo entre 350 y 500 kilos por metro cuadrado. Eso significa que el techo del refugio de Alexanderplatz puede soportar casi un millón de kilos o 33 camiones de 18 ruedas por metro cuadrado. Este refugio fue construido para albergar a 3.500 personas, pero durante el peor bombardeo se apiñaron aquí 9.000. Había mucha gente en la entrada, pero el búnker estaba lleno y no podían bajar. Así que solo contaban con cinco minutos para buscar otro sitio. Había veces en que abrían la puerta del refugio tras un ataque y encontraban a 50 personas muertas porque no habían podido entrar. Es imposible no notar el frío que hace aquí abajo. Cuando los civiles o los militares venían aquí debían helarse durante el invierno. No hacía falta sistema de calefacción porque había 9.000 personas dentro. El ambiente se caldeaba tan rápidamente que parecía increíble. Era como entrar en una sauna. Una persona normal desprende un calor corporal equivalente al de una bombilla de 100 vatios. Si esto fuera una bombilla de 100 vatios y hubiera 9.000 aquí sería como una sauna. Sí, es como un sistema de calefacción. Desde que lograron acceder por primera vez a finales de la década de 1990 siguen explorando bajo Alexanderplatz con la esperanza de encontrar más pistas y desvelar los secretos del oscuro pasado de la ciudad. Y el año pasado descubrieron una. Estaban perforando para medir el grosor de este muro y cuando llevaban un metro el taladro dio con un espacio vacío. Metieron una pequeña cámara y vieron un gran túnel. El túnel va en esa dirección y nadie sabe hacia dónde conduce. O sea que hay otro búnker detrás de este. Es posible. Podría ser como una cápsula del tiempo que nadie ha abierto todavía. Quizás. mi siguiente parada era un barrio residencial de Berlín Este donde iba a encontrarme con el colega de Dittmar Sasha Kiel. Eric, me alegro de verte. Igualmente. Gracias por enseñarme algo más. Bienvenido a Fichte Strasse. Nos encontramos en el barrio de Kreuzberg que quedó prácticamente destruido en la Segunda Guerra Mundial. pero aún se conserva un extraño edificio perteneciente a la época. Era llamado el gasómetro y medía 21 metros de altura y 56 de ancho. Fue construido en 1846 como una subestación de Kreuzberg Gas. Pero la introducción de iluminación eléctrica en las calles a finales del siglo XIX la dejó obsoleta. En 1940 los alemanes la convirtieron en un búnker pero no era como los otros. Muy pocos han dominado la técnica de los búnkeres en superficie como los nazis pero tenían que hacerlo ya que apenas les quedaba tiempo dinero y materiales para seguir construyendo bajo tierra. Empezaron buscando edificios existentes que fortificar. El gasómetro o Fichte Bunker era un candidato ideal. Tiene cinco plantas y una más subterránea pero las seis fueron reforzadas y eran increíblemente seguras. Entremos. Esta es la única entrada que queda del búnker. Pasa, Eric. Huele a aceite de motor. Es como si esto fuera un taller. Es del diésel. Sí, huelo a diésel. El fuerte olor procedía del sótano donde Sasha me dijo que hay un generador de los años 40 lo bastante potente para suministrar energía a esta ciudad fortificada de 6.500 habitantes. Apenas había entrado pero enseguida supe que el edificio era enorme y desorientador. No podía saber si estaba bajo tierra o encima. Al que una vez fue un depósito de gas los nazis añadieron seis pisos conectados por cinco escaleras y tres ascensores. Cada uno tenía 120 habitaciones. El búnker contaba con 25 cocinas. Un hospital en cada planta e incluso una prisión en el sótano. Toda una ciudad independiente. Estos son los baños. Supongo que estaban en mejor estado hace 60 años. ¿Besets? Sí. ¿Qué significa besets? Significa ocupado. Que hay alguien dentro. Se ve que hay alguien dentro. La guerra ha terminado. Puede salir. El Fichte Bunker incluso tenía su propia oficina de correos utilizada para comunicarse con otros búnkeres de Berlín. Reispost. Sí, es un sistema de correos en Alemania. Telégrafos, telegramas, teléfonos, aquí se concentraba todo. La comunicación entre búnkeres era algo corriente. Estas ciudades fortificadas eran un intento de mantener cierto orden con respecto al caos de fuera. Era un medio de orientación. ¿Ves los números de las cámaras? Sí. Las habitaciones de la 172 a la 138 estaban por ahí y por ahí de la 198 a la 231. También dice que el hospital está ahí. Es como una residencia algo macabra. El Fichte Bunker tenía muchas señales y equipos de orientación. Eingang significa entrada, pero una distribución extremadamente confusa. Aquí hay otro anillo interior de habitaciones exactamente igual que el exterior. Esto es como un laberinto. Sasha me dijo que se hizo así a propósito, no para confundir a la gente, sino a las bombas. El lugar más seguro del búnker era el centro. Fichte Bunker fue construido con tres anillos circulares. Dentro de cada uno de ellos había habitaciones cuyas paredes anguladas ofrecían una mayor protección de las explosiones. Es una cuestión de física. Cuando la onda expansiva llega al centro del edificio ha disminuido un 30% por cada ángulo de 90 grados que alcanza. ¿Cómo cambiaron el interior de este edificio de un depósito de gas hasta un búnker con 120 habitaciones, cocinas y cuartos de baño? ¿Cómo lo hicieron? Lo reforzaron con hormigón, lo cual no fue muy difícil porque ya existían muros de ladrillo con anillos metálicos en su interior, así que solo tuvieron que rellenar el espacio intermedio. Así que esto estaba reforzado debido a su naturaleza. Así es. ¿Cuánto hormigón tuvieron que añadir a la estructura de ladrillo existente? Unos dos metros. Se añadieron dos metros de hormigón a los muros de ladrillo de un metro y medio de grosor. Además, las paredes de las 720 habitaciones interiores fueron hechas de hormigón armado, el material clave de las técnicas de construcción nazis. Este búnker salvó a más de 30.000 personas de las bombas aliadas. Tras la guerra, se convirtió en refugio para los alemanes que habían perdido sus casas. Posteriormente, fue llenado con comida suficiente para alimentar a toda la ciudad durante dos días cuando ocurrió el bloqueo de Alemania del Este. Esto parece en zanahorias. Había unas 7.000 toneladas de comida almacenadas en este edificio. Zanahorias aliñadas. Deliciosas cuando la ciudad es bloqueada. Ahora este gasómetro convertido en búnker, refugio y almacén de alimentos podría acabar siendo un bloque de apartamentos. Otro ejemplo de la versatilidad de Berlín. Mi siguiente parada, el parque de Humboldt-Hein, en Berlín Oriental. Su paisaje accidentado es perfecto para deportistas y turistas que suben a las colinas para contemplar las vistas. Pero aquí las cosas no siempre son lo que parecen. Esto no siempre fue una colina y la fortaleza nazi que asoma por arriba no siempre estuvo bajo tierra. Recibe el nombre de torre antiaérea y era una de las tres construidas por los nazis. Fue y sigue siendo considerado un logro de la ingeniería alemana. Con más de 40 metros de altura y dividida en siete plantas, la torre de Humboldt era un mirador estratégico perfecto para observar el avance de las tropas soviéticas y disparar contra los aviones aliados desde plataformas antiaéreas. Construida con hormigón armado, la torre tiene cimientos de tres metros y medio de grosor. Los muros exteriores miden dos metros y medio de ancho y los interiores uno y medio. El techo tenía cuatro metros de espesor. Los arquitectos alemanes lograron construir un edificio a prueba de bombas. Al final de la guerra, las tropas soviéticas rodearon la torre y le dispararon directamente durante tres días seguidos, pero nada podía derribarla. Tres años después del fin de la guerra, se ordenó destruir la torre antiaérea y todos los edificios que recordaban el poder militar de Hitler. Pero no fue tarea fácil. Tropas francesas lo intentaron tres veces con más de 50 toneladas de dinamita y solo consiguieron derrumbar la cara sureste. La fachada norte sigue intacta, aunque enterrada bajo los escombros del viejo Berlín. Me he fijado en que no hay muchas colinas ni montañas en Berlín. No hay muchas. Después de la guerra tuvimos más. ¿Hubo más después de la guerra? Tendrás que explicarme eso. Son artificiales, como esta. ¿Esto es una colina artificial? ¿De escombros de la guerra? De escombros de la guerra, sí. El paisaje de Berlín es relativamente llano, pero viendo un mapa topográfico parece lo contrario. Eso se debe a que las colinas que vemos no son formaciones naturales, están hechas de escombros. Fueron erigidas a finales de los años 40 y principios de los 50 durante las tareas de limpieza que llevaron a cabo los aliados. Sasha me contó que después de la guerra el 80% de las calles del centro de Berlín estaban destruidas. Eso significaba que el pavimento, las aceras, los árboles, las casas y cualquier cosa que hubieran alcanzado las bombas aliadas estaba en ruinas y enterrado bajo mis pies. Pero quería verlo con mis propios ojos. Estaba a punto de excavar en una colina hecha de 170.000 metros cúbicos de escombros levantada sobre la torre antiaérea. Si excavase aquí encontraría las ruinas de Berlín. Así es. Bien, vamos a hacerlo. He tocado algo duro aquí. No me ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? Esto es hormigón. Aquí hay más. Ni siquiera hace falta excavar. Está casi en la superficie. Todo esto es parte de Berlín. Había capas y capas de historia a pocos centímetros bajo nuestros pies. Es una colina bastante grande. Casas que habían sido recién construidas en los años 40 se mezclaron con los palacios prusianos y fueron trasladados en camiones hasta este sitio. Ya que no podían destruirla, el plan de los aliados fue enterrar cualquier resto de la impresionante torre antiaérea bajo los escombros de Berlín. Las fachadas este, oeste y sur desaparecieron sin problemas. Césped y árboles enraizaron en la nueva colina, pero la cara norte de la torre se encuentra justo encima del metro y los escombros apilados sobre esa zona podrían vibrar al paso del tren y sería demasiado peligroso. Así que se dejó al descubierto y por suerte para nosotros así fue como conseguimos entrar. Nos reunimos con Reinhard Yannick. Eric, este es nuestro experto. Un experto en la torre antiaérea. Eric. Hola, muchas gracias por venir. Sasha se ofreció a traducir a medida que Reinhard nos guiaba por la fortaleza de siete pisos. Esta estructura de hormigón se construyó en tan solo seis meses y fue reforzada con barras de acero, una técnica perfeccionada por los alemanes que hacía sus búnkeres y torres a prueba de bombas. Si no pudiera ver el refuerzo de esta caja de escalera y del resto del edificio, pensaría que está hecho de cartón y está a punto de derrumbarse. Esta escalera es original. ¿La original? Una de las cuatro. ¿Qué pone aquí? Torre. Torre dos. Cuarta planta. Nos encontrábamos en la cuarta planta de un edificio de siete, pero a unos 18 metros de profundidad. La cuarta planta era de uso exclusivo militar, compuesto de observación y plataformas de armas antiaéreas. La parte inferior era un búnker para 35.000 civiles y 2.000 soldados con sus familias. La torre era tan segura que Hitler ordenó guardar en ella objetos valiosos y obras de arte que estaban en los museos de Berlín. Tenía incluso su propia sala de cine. Es como una ciudad pequeña. Es una ciudad fortificada. Los escombros producidos por los intentos franceses de destruir la torre siguen por el suelo. Así que esto fue obra de los franceses. Ahora estamos bajando a otro nivel. Ten cuidado. Esto es un arma. Parece una tubería normal corriente, pero es parte de un arma antitanque que llevaba un proyectil aquí. Al dispararla solo quedaba este tubo. Ya veo. Era de un solo uso. Un recuerdo bastante estremecedor de la época. Aquí se tiene cierto sentido de la amplitud. ¿Cuánto hay de pared a pared? 70 metros. ¿70? ¿72? Es muchísimo. 72 metros. Podría considerarse un blanco fácil, pero estaba a punto de ver por qué esta torre nunca fue derribada. Los disparos franceses contra la cara sur revelaron una tela de araña de barras de acero dentro del hormigón. Todo este acero reforzado me parece excesivo. ¿Cuánto hay en todo el edificio? Hay aproximadamente 50 kilos de acero por cada metro cúbico de hormigón. Es una cantidad enorme de acero. En las construcciones normales de hoy se usa aproximadamente un kilo y medio por metro cúbico. Los edificios actuales tendrán solo una doceava parte, ¿no es así? Sí. Ahora la torre está abandonada a 42 metros de profundidad bajo la colina de escombros del parque Humboldt-Hain. Sasha y su grupo siguen intentando reconstruir su pasado, pero sigue siendo un misterio lo que sucedió entre estos muros. Era un edificio secreto y militar y no se conservan los planos originales de su interior. Entonces solo se puede especular. Sí. La especulación es algo común en una ciudad como Berlín, cuyos secretos empiezan ahora a salir a la superficie. Mucho antes de que el muro de Berlín dividiera a la ciudad, las ideas delirantes de Hitler casi la destruyen. Berlín era una capital cosmopolita famosa por sus subculturas liberales, su buena música y, por supuesto, por su cerveza. Hoy, los Biergarten son sinónimos de vida en Berlín y no faltan unos cuantos esparcidos por la ciudad. Aquí la cerveza es mucho más que una simple bebida fría. Este brebaje de agua, cebada malteada, lúpulo y levadura es una tradición muy arraigada en la historia de Alemania. Ingmar, ¿cómo estás? Encantado. Gracias por venir. Esperaba que me recibieras con una cerveza. Puede que luego nos tomemos unas cuantas. Excelente. Ingmar Arnold, un especialista en subterráneos y entendido en cerveza, iba a mostrarme los restos de la cervecería Betzel, situada en Berlín Oriental. Entre 1846 y 1948, la familia Betzel poseía la mayor cervecería privada de la ciudad. Producía 120.000 litros de cerveza y podía almacenar bajo tierra más de 40.000, el equivalente a 110.000 botellines de cerveza. Los alemanes son famosos por su cerveza y hacen mejor que el resto del mundo. Se trata de pureza. Solo usamos los ingredientes básicos de la cerveza, lúpulo, cebada y agua, nada más. Así se consigue la mejor cerveza del mundo. Los cerveceros de Berlín querían diferenciar sus técnicas de elaboración de las de sus vecinos del sur. En vez de la envejecida tradicional, empezaron a producir cerveza rubia y para ello necesitaban fríos y húmedos espacios subterráneos. Necesitaban mantener su nueva y revolucionaria cerveza a cero grados durante al menos 30 días antes de que estuviera lista para beber. Pero en 1844 no había electricidad para la refrigeración y encontraron la solución bajo tierra. Necesitaban enfriar la cerveza por lo que probaron bajo tierra. Aquí podían hacerlo. Así fue como los cerveceros inventaron el Berlín subterráneo. Antes de búnkeres había cerveza y no es algo fácil en una ciudad cuyo nombre significa ciénaga. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Existían antes de que Hitler construyera sus búnkeres fabricantes de cerveza capaces de dominar la compleja técnica de excavación y bombeo necesarias para aprovechar el subsuelo? No. En vez de ello descubrieron una de las pocas colinas de Berlín y trasladaron su fábrica a la cima. Una vez allí excavaron unos sótanos a más de 40 metros de profundidad en el suelo seco y rocoso. Había entre 15 y 20 salas cada una de 6 metros de alto y 6 de ancho. Unas vías para vagones que servían para transportar los barriles e incluso salas para que el maestro probara la cerveza. Ellos crearon la primera ciudad subterránea de Berlín. Bienvenido al Berlín subterráneo. Esta cámara es realmente grande. Era una zona de almacenamiento, ¿no? Son muy impresionantes. Más de 20.000 metros cuadrados a 20 metros de profundidad bajo las calles de Berlín. Unos 20 metros por debajo de la bulliciosa fábrica exterior y toneladas de presión en los sótanos inferiores. Pero fueron construidos para perdurar. Los techos abovedados ayudan a soportar la presión y el suelo rocoso fue excavado para que la base fuera resistente. Esta es incluso más grande. Es una estructura inmensa. El techo está a unos 7 metros de altura y tiene otros 7 metros de ancho. Me parece ver otras habitaciones también utilizadas para el almacenamiento. Menudo tamaño. Todo esto estaba lleno de cerveza, llegaba hasta el techo. Una vez que la cerveza se había enfriado durante un mes, los barriles de madera eran cargados en caballos para repartir la bebida fría a los jardines de la cerveza de Berlín. Pero se hacían mucho más que beber en esos sitios. Por supuesto, la cerveza tiene una función muy importante, una función cultural para la autoidentificación de los alemanes y jugaba un papel político esencial. Los partidos políticos como el comunista, el socialdemócrata y el nazi utilizaban el atractivo de la cerveza para conseguir votos y qué mejor plataforma que un jardín de la cerveza donde entre 200 y 300 personas se reunían a diario para beber. Hitler incluso dio su primer mitin en un jardín de la cerveza de Múnich en 1923 y su arquitecto Albert Speer fue presentado a Hitler tras uno de ellos en 1930. Fueron estos jardines los que le proporcionaron a Hitler su ascenso a la fama y le ofrecieron la protección que necesitaba para declarar la guerra al mundo. Estas mismas salas fueron convertidas en una fábrica de equipos de guerra en 1939. Se fabricaban radares y equipos de comunicación para el ejército y debido a la gran importancia trasladaron la cadena de producción a los subterráneos para que no fuesen destruidos por los aviones. ¿Y cómo es que Betzel no siguió después de la guerra? Porque tras la guerra esta zona quedó dentro del Berlín Oriental y el Partido Comunista prohibió las empresas privadas como la cervecería Betzel. Tampoco ayudó que los Betzel ganaran la medalla de oro a la mejor cerveza durante el régimen nazi. Este estigma empañó el legado de la Betzel al igual que el brillante futuro de Berlín. Un loco, un suelo lleno de secretos. En menos de 100 años Berlín pasó de ser una pantanosa provincia prusiana al campo de batalla del siglo XX y su mundo subterráneo nació de forma inocente con cerveza. Hoy un grupo de berlineses añaden su propia capa al subsuelo atreviéndose a desenterrar los secretos del pasado. Su trabajo se dificulta a medida que nuevas construcciones ocultan las pistas. Vemos las calles y toda la ciudad con otros ojos. Muchos miran al cielo mientras que nosotros miramos al suelo. Pero la búsqueda no ha hecho más que empezar. Tenemos trabajo para varias generaciones. Hay muchos secretos. Nuestro trabajo no acabará nunca. En menos de 10 años la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín solo ha conseguido arañar la superficie. ¿Quién sabe lo que habrán descubierto dentro de otros 10 años? ¿Quién sabe lo que habrán descubierto? ¿Quién sabe ¿Quién sabe IL